Son las 7 de la mañana con 39 minutos, gracias amigos por acompañarnos después de Pablito Marín, vamos a conocer qué es lo que pasa con el aire amigos en la ciudad de Cuenca y para eso vamos a tener la presencia de un experto, él es investigador del IERCE de la Universidad de la SUA y que tiene convenio con Lemo para ir minuto a minuto mirando qué es lo que pasa con el aire y la calidad del aire en la ciudad de Cuenca. Pero a partir del domingo anterior, no de antes de ayer, del domingo anterior se presentó una especie de contaminación, de contaminación en la ciudad de Cuenca que finalmente era el más alto, parece que llegó a 185 si no me falla la memoria, pero de ahí se ha mantenido con niveles altos e incluso ayer llegó hasta dañina y queremos saber qué es lo que está pasando y para eso estamos ya aquí con Chester Sellers, él es investigador del IERCE, reiteramos que nos acompañe en los estudios. Gracias Chester por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cuáles son las razones justamente para que la calidad del aire haya estado a niveles poco saludables? Correcto, desde el sábado anterior como había mencionado, se comenzó a detectar que subió el índice de calidad del aire. Una sola fuente no existe, sino más bien como ya veníamos desde un periodo de sequía como tal, ya teníamos una concentración de material particulado en el aire, pero a esto se asociaron dos fuentes de incendios, los locales San Fernando Nabón como tal y el que más está aportando este momento a la calidad del aire, que son los incendios de Brasil que están trayendo toda esta bruma de material particulado, humo, aerosoles, que están haciendo que esta bruma se vea en Cuenca y que suba el índice de calidad del aire llegando a peligroso. ¿Cómo se mide la calidad del aire? Bueno, en este momento existen dos fuentes de datos para lo que es medir la calidad del aire, son dos estaciones automáticas que miden automáticamente y cada segundo la calidad del aire, pero ellos toman muestras del aire, si se quiere pasa por ciertos equipos especiales y estos los transforman en datos numéricos, microgramos por metros cúbicos. Luego esto se pasa a la escala EPA y lo que determinamos en función de colores para transmitir esa información por el medio de la página web. Ahora, Chester, miremos la página web que ustedes la administran, no sé si lo podemos colocar este momento para ver en tiempo real cómo estamos a nivel de la calidad del aire en la ciudad de Cuenca, que ha ido variando en la mañana, por ejemplo, estábamos con poco saludable, pero ahora no sé si lo podemos poner para ver cómo está este momento, ahí estamos con 97, es moderado. Empecemos explicando, por ejemplo, qué es el dióxido de azufre, qué mide eso. Ok, bueno, les indico cómo se construye el índice primero. Para construir un índice, lo básico que se necesita son esos cinco contaminantes, ozono, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, material particulado y el dióxido de azufre. Son, digamos, los mínimos componentes para construir un índice de acuerdo a la metodología EPA. Entonces, el momento que nosotros capturamos estos datos, los traemos hacia la ciudad de Cuenca, como es, llamémoslo así, geográficamente distinto a otros lugares, hay que corregir estas concentraciones para saber exactamente la concentración del gas o del material particulado que se tiene. Una vez que tenemos estos datos en crudo en nuestra base de datos, la pasamos a la escala EPA, que no es nada más que transformar estos datos crudos hacia un índice adimensional, que son esos números que estamos viendo y esos colores. Por ejemplo, de bueno, es de 0 a 50, moderado de 51, realmente hasta 100, ¿no? Y lo que significa es la concentración de cuál de estos contaminantes desde que está afectando el índice. Por ejemplo, dióxido de azufre, ¿a qué contaminación estamos refiriendo? El dióxido de azufre puede venir de varias fuentes, desde los vehículos, especialmente los vehículos diésel, o en algunos casos puntuales, como hemos visto antes, por ejemplo, una erupción volcánica. Entonces, nosotros hemos tenido registros de dióxido de azufre cuando ha erupcionado el volcán Zangay. Y es bastante bajo, ¿no? A pesar de, no sé, del tráfico. Por supuesto, pero eso es también un fenómeno por la temperatura que se tiene y se está manteniendo bajo. Ahí subiría entonces el tema del dióxido de azufre. Claro, cuando sube la temperatura. Las partículas finas son, ¿qué? Ok. Es decir, pueden ser suspendidas, ¿qué, qué, qué? Se encuentran en suspensión. Ya, tienen una particularidad de que son de 2.5 micras. Entonces, tienen la habilidad de mantenerse mucho tiempo en suspensión en el aire. O sea, ni se van ni se bajan. Sí. Necesitamos otros factores para que estos se diseminen o se dispersen o se sedimenten. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, lluvias fuertes, de gran altura, no de baja altura como hemos tenido últimamente. Viento fuerte. ¿No es cierto que tengamos un viento que pueda dispersar estos contaminantes? Lo cual no hemos tenido los últimos días. ¿Y que para también este tema de los incendios? Bueno, definitivamente. Si se para la fuente, va a bajar la concentración. ¿El monóxido de carbono qué es? ¿Cuándo sube ahí? ¿Qué tipo de contaminación? El monóxido de carbono lo que tiene es de que es un gas autodispersante rápido. No permanece mucho tiempo en la atmósfera. Viene de los vehículos, de los calefones también. Ah. Tiene varias fuentes, de las empresas también, ¿no? ¿Dióxido de nitrógeno? Dióxido de nitrógeno principalmente viene de, sea de industria o de los vehículos como tal, especialmente hablando de la combustión del diésel. ¿Ozono? El ozono es un derivado, un producto derivado, llamémoslo así. Es un gas, es ozono, es oxígeno, pero trivalente. Entonces, este se genera en la atmósfera y es un ozono troposférico, hay que recalcar eso, que está a nuestro nivel, que son los que nosotros respiramos, ¿no? Es un oxidante. Ahora, ¿cómo se determina aquello? Es decir, ustedes miden el aire, dependiendo de la altura, me explico. Nosotros estamos a dos metros promedio del suelo hacia la parte alta. ¿Qué tan complicado es? ¿Es de aquí para arriba más complicado o cómo se mide, o es todo lo que se mide? Es decir, si tenemos 97 partículas finas, hay 97 partículas finas, todo el espacio aéreo podríamos... No, obviamente va a haber diferentes concentraciones dependiendo de la altura y dependiendo del lugar, ¿no? Pero normalmente lo que se hace es de que estas estaciones se pueden trabajar de dos formas. Uno, a nivel de suelo, que es lo que nosotros respiramos, y el otro es a nivel de capa de mezcla, que se llama, que está alrededor de los 28 metros de altura. La ventaja de trabajar a 28 metros de altura es de que nosotros estamos midiendo la calidad del aire o las contaminantes que se encuentran a esa capa, que evidentemente es del aire que estamos respirando. Se vuelve peligroso para respirar. Para respirar. Entonces, evitamos tener una fuente puntual. Por ejemplo, el ejemplo más básico es si yo tengo la estación a nivel de suelo, en el parque Calderón, pasan varios buses, si esa fuente puntual llega al sensor, va a subir el índice, pero no necesariamente eso corresponde a toda la ciudad. Bien, punto. Se vuelve focalizado. ¿Cuáles serían las recomendaciones para la ciudadanía para evitar complicaciones en las vías respiratorias? Correcto. Aquí existen dos grupos de acuerdo a la EPA. El grupo sensible, que son las personas que tienen asma, problemas pulmonares, problemas de alergias, problemas cardíacos. Entonces, cuando llegamos a ciertos niveles, por ejemplo, moderado, moderado, alto, peligroso o muy dañino, se les sugiere no exponerse a este ambiente, no exponerse. Limitar lo más posible su exposición, utilización de mascarilla, utilizar especialmente lubricante para los ojos, ese tipo de cosas, para evitar que puedan tener una reacción adversa. Afecta la piel también. Sí, definitivamente. A ver, las partículas hay que entenderlas de que son partículas de todo. O sea, polvo, metales, polen, etc. Entonces, puede generar una reacción alérgica a la piel. Entonces, a los otros grupos, como les estaba diciendo, es limitar un poco su exposición, mientras más alto es el índice. Obviamente, si estoy muy peligroso, no salir a correr, porque obviamente yo voy a absorber eso y voy a generar una, tal vez una infección o una gartera. ¿Desde qué porcentaje hay que preocuparse? A ver, después de moderado, ya vienen consideraciones cada vez más serias, después del índice moderado. O sea, cuando ya nosotros entramos en peligroso o muy dañino, ya hay que tomar consideraciones de cuidado personal. Ahora, ¿esto se puede agravar? Definitivamente. A ver, nosotros tuvimos dos episodios prácticamente, uno lo mencionó usted, llegamos a 157, inclusive un episodio puntual casi llega a 180. Entonces, el índice sí puede llegar más si es que hay menos viento, menos meteorología, estos factores que les decía que eviten la concentración. Y, por ejemplo, cero viento, que es lo que pasó el día domingo, si mal no estoy, sí, domingo pasado, no hubo casi nada de viento, se concentró en el Valle de Cuenca y el índice comenzó a subir drásticamente. Desde nuestras actividades, ¿qué podríamos hacer para cuidar el aire? A ver, es un poco difícil, realmente porque estamos viviendo factores exógenos, por ejemplo, de Brasil, evitar los incendios definitivamente, reforestación, la vegetación es uno de los principales captadores de material particulado en el aire, mantener buenos índices de vegetación para mantener ese intercambio climático, para mantener las precipitaciones, el caudal hídrico, etc. Son las cosas que podemos hacer nosotros para el ambiente como tal. Y no hay nada más que hacer, es decir, me refiero a la contaminación, no podemos evitarla, es decir, hay que aprender a ser resiliente, como ahora lo dice, es decir, aprender a convivir. Bueno, uno es aprender a convivir, pero sí podemos hacer, llamémoslo así, medidas de mitigación. Por ejemplo, reducir el parque automotor, tener políticas de transporte un poco mejores, no estar cada uno en un vehículo, por ejemplo. O sea, intentar hacer lo que dicen carpooling, o sea, si puedo llevar a cuatro personas de mi barrio para irme a la universidad, pues hacer ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para evitar esas emisiones al aire. O sea, hay medidas puntuales que se pueden generar que van a ayudar. ¿Tiene algo que ver con el calentamiento global algo de esto? De lo que estamos viviendo en este momento, tendríamos que estudiarlo mucho más para relacionarlo directamente con el cambio de clima global, llamémoslo así, o calentamiento global. Son medidas antrópicas que se han dado por los incendios, o sea, la mayoría son generados. Hay que ver también las intenciones de por qué se generaron. Algunos son definitivamente por cultura porque piensan que al quemar generan las nubes y hace precipitaciones. Otras es el avance de la frontera agrícola en Brasil, por ejemplo, es lo que está pasando. Entonces, es difícil relacionarlo directamente a eso. Ahora, tener un periodo de sequía de 55 días, bueno, este rato creo que estamos llegando a los 60 días de sequía. Hoy, justamente, 60. Son periodos que se están poniendo cada vez un poco más difíciles. Hay fenómenos, por ejemplo, este rato estamos yendo hacia la niña. Todavía no está presente, de lo que se dice, pero son fenómenos que hay que ir estudiando para poder relacionarlos. Es lo contrario del niño, ¿no? Es el contrario. Niño de lluvias, niña sequía. Sí, la niña tiene un comportamiento particular. Puede ser lluvias o puede ser sequía, ¿ya? Normalmente hemos tenido sequías, pero también hemos tenido periodo de cuatro años lluvias. Ahora, en el tema de esta sequía, ayer veíamos el río de Paraguay, que está seco, lluvia navegable. Estamos viendo el Amazonas, que ya no tiene agua. Una sequía impresionante. ¿Eso finalmente puede arrastrar a problemas ambientales en Cuenca, por ejemplo? Definitivamente. ¿Sí? Sí, a ver, a menos recurso hídrico en el Amazonas como tal, menos vegetación, menos retención de líquidos en el suelo y más posibilidad de incendios. O sea, esa es la relación que puedo hacer directa, ¿no? Entonces, a mayor sequía, obviamente, menos precipitación para nosotros en ese tipo de cosas, entonces sí nos puede afectar. ¿Cómo nos está afectando el humo en este momento a nosotros? ¿Cuáles tienen los equipos? ¿Qué equipos tienen ustedes? ¿Qué tecnología tienen para que esto sea totalmente garantizado? Bueno, son diferentes fuentes, como les decía. Con la EMO se tiene una estación en el centro de la ciudad, en la parte alta del municipio, y la universidad tiene otra estación. Estas estaciones tienen una particularidad de que miden los... Son dos estaciones. Son dos estaciones en Cuenca ahora. Recién la de la Universidad de la Suárez recién tiene dos meses de funcionamiento. Estamos trabajando con ella para que contra las dos estaciones tengamos mayor calidad de datos en función de toda la ciudad, ¿no? Entonces, estos equipos lo que tienen la particularidad es la precisión de los datos. O sea, no son equipos, no quiero decir baratos, digamos, sino son de alta calidad. Alta calidad, alta tecnología. Y el tipo de medición no es una medición pasiva, sino son mediciones electrónicas muy, muy, muy precisas. Entonces, en ese sentido, los datos que estamos adquiriendo son bastante, bastante precisos, porque es un requerimiento de la EPA para nosotros poder publicar esos datos. Entonces, nos piden eso. Pero de ahí tenemos otras fuentes. Por ejemplo, para nosotros monitorear esta nube que viene desde el Brasil, utilizamos imágenes satelitales. Entonces, ahí utilizamos nosotros del programa Copernicus, utilizamos el Sentinel-2 para poder ir monitoreando, Sentinel-2, Sentinel-3, perdón, para ir monitoreando este tipo de nubes de concentración de material particulado que están viniendo hacia la ciudad. ¿De dónde se puede, entonces, obtener de forma directa esta información de la calidad del aire? Directamente, o sea, por medio del índice y de la página web de la EMOV como de la Universidad de la SUAE. De las imágenes satelitales, ustedes podrían utilizar ahí un programa gratuito, digamos, tiene una versión gratuita que es de Windy, que nos permite ver un poco los mapas desde el punto de vista satelital, si se quiere. Pero ya fuentes satelitales como tal, algunas son de costo, son más difíciles de interpretar, hay que generar índices, ya digamos que lleva a otro nivel que no es del que se le quiere comunicar a la ciudad. Así es que, esperemos que no pase, el Sangay nuevamente emite ceniza acá, también lo capta. Lo hemos captado, lo hemos captado varias veces. A ver, para que la ceniza del volcán Sangay llegue hacia la ciudad de Cuenca, tiene que haber unas particularidades. Primero, debes superar el cono volcánico, la explosión volcánica de la emisión de ceniza, debes superar los 1.200 metros. Y la dirección del viento tiene que estar a favor de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, eso se da particularmente, o muy temprano en la mañana, o más o menos 6 de la tarde, que hemos visto nosotros que cuando erupciona, supera este nivel, hay ese viento que viene hacia el lado de Cuenca y arrastra esa nube, nubosidad hacia acá. Ahora, es posible, pregunto, primero les felicito porque creo que Cuenca es una de las ciudades pioneras en esto. Definitivamente. Que uno quiere, la semana anterior decíamos que pasen a Socrates, no tienen idea, que pasen a Santisabas, no tienen idea, pero Cuenca estaba muy bien informado. Yo creo que es una plata bien invertida, primero. Y segundo, ¿es posible, por ejemplo, de que en la misma página web se conozca o ya se conoce de dónde viene la contaminación, en el momento que ustedes lo están midiendo? Se podría, no hemos tomado en consideración ponerle tipo de fuentes, porque lo que queremos es que la información sea lo más simple y que se transmita lo mejor hacia la ciudadanía. Entonces, si nosotros bombardeamos con mucha información, a veces lo que se hace es que pierde la intención de decir que tengan cuidado con las vías respiratorias, hoy el clima está adverso a la salud. ¿Cada qué tiempo se actualiza la información? A ver, la información se recolecta cada segundo, se procesa cada minuto, se carga a la plataforma y a la base de datos cada minuto, ¿no? Pero la página web como tal se actualiza cada 20 minutos por cuestiones de internet, por cuestiones de refrescar la página web como tal. Pero si ustedes consultan los datos en la tabla, los datos están cada minuto. Y eso son 24 horas. 24 horas, 365 días de la semana. Perfecto. Gracias. Gracias por acompañarnos. Les agradezco a ustedes, ¿no? Gracias por estar aquí. Muy valiosa información. Se aprende cada vez más. Sí. Y conocemos más de nuestra ciudad. A cuidarnos. A cuidarnos. Es la recomendación. Así es. Gracias a Chester Celes, él es investigador de la Universidad de la SUAE, que maneja también el tema dentro de Yersen, ¿no? Dentro de Yersen. El Yersen es un instituto de investigación como tal de la Universidad de la SUAE. Tenemos múltiples proyectos. Pero es dentro de la universidad. Dentro de la universidad. Es parte de la universidad. Es parte de la universidad. Gracias, gracias. Gracias a Chester Celes. Amigos, bueno, hemos conocido el tema del ambiente. 7 con 56, nos vamos. Así es, nos vamos a una pausa comercial, pero no se despegue de nuestra señal. Continuamos con mucho más. Enseguida volvemos.